que cuando lo metamos los partidos linda eso es lo que yo quiero porque no vamos a estar esperando de que le damos una oportunidad, le vamos a dar dos, le vamos a dar tres, le vamos a dar cuatro, le vamos a dar cinco oportunidades, seis es que hasta que se asiente, cuando asiente, un jugador de 17, 18, 19, 20 años tiene que jugar bien, de entrada ¿por qué? porque en otras partes del mundo lo vemos eso, chicos de 16, 17, 18 años que están jugando profesionalmente entonces ese es un parámetro, bueno, se discute mucho eso, todo ahorita, digamos, todo está en contra mí porque yo, digamos, están hablando, yo no lo quiero al jugador cochabambino, no, yo quiero un centeno o dos, tres centenos quiero en el equipo, tres machados Bueno, lo que se observó y preocupa es que no hay jugadores cochabambinos en el equipo particular no como una, algo que no pasa hace mucho tiempo pero, pero, ¿por qué no vas a las divisiones menores y miran, pues, quién forma, qué hacen, cómo, cómo se trabaja así, eso tienen que mirar, ustedes digan a la base, no vayan a los que llegan aquí lo más importante es que, ¿cómo yo no voy a querer hacer jugar un Barrón? si yo debuté a los 17 años y mi debut hice dos goles, mi debut Barrón tiene 11 partidos ¿cuántos goles hice? si Barrón tiene 17, tiene 20 años, tiene 25 años dentro y hace goles como goleador y para quién son los goleadores, ¿alvaro Peña? no, 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 para Viztermas, no, para él que van a subir sus bonos no, si Peredo juega bien, si Mamani también es figura ¿Quién es el beneficiado? ¿Álvaro Peña? No, pues son ellos Entonces eso es lo que yo quiero, por favor Que vayan mirando No es nomás decir que yo no quiero hacer jugadores Jugadores cochabambinos Que haya cochabambinos, ya le dije Tres centenos, tres machados Que diga eso No hablan de que otro técnico Ya tengo el ejemplo, creo que Julio César Valdigueso Hizo debutar a varios Y el comentario que uno recibe Uno recibe y escucha Lo votaron ¿Por qué? Porque pone dos, tres, cuatro, cinco juveniles O pone tres, el equipo pierde ¿Y quién le va a volar al trabajo a Valdigueso Si él colocó dos, tres, cuatro, cinco juveniles O puso uno, dos y después más ¿Quién? ¿Quién le respalda eso? Nosotros si este campeonato Un ejemplo, lo sacamos a los que tenemos Y lo ponemos a los juveniles ¿Quién me va a respaldar a mí mi trabajo? Que me digan, pues no, los hinchas No sé, que me diga alguien Que esté encargado de esto, que diga, no profe, que no juegue Cochichar, que no juegue Serginho No juegue Pipo, que ataje Que ataje este, que juegue este, que juegue este Y después, a mí ¿Quién le va a dar? No, entonces aquí no se trata de que sean cochababinos Que sean pavilleños, que sean cambas Yo quiero resultados Como jugador que juegue, ¿no?